FGM es la Escuela de Baile de la Federación Madrileña de Baile de Salón, social, deportivo y folclórico. Se ubica en una zona céntrica y bien comunicada. Nuestro objetivo es la enseñanza y la difusión del baile en la Comunidad de Madrid. Aquí se imparten clases de los más diversos estilos. Bailes de salón como el swing, fox, tango, folca, pasodoble y rock and roll. También bailes latinos, samba, salsa, cha-cha-cha, merengue, bachata, mambo y rueda cubana, así como español y deportivo. Tanto si deseas perfeccionar tu estilo como si quieres iniciarte, en FGM podrás cumplir tus objetivos. Tengas la edad y el nivel que tengas, disfrutarás aprendiendo con los mejores profesionales de Madrid. Además, impartimos cursos para profesores de baile de salón. Infórmate sobre nuestras clases y horarios en nuestra web. FGM, el arte de bailar.